Para cualquier empresa u organización, comunicar no es sólo una necesidad, sino incluso un deber, un ejercicio de transparencia necesario. Es la manera de llegar a sus públicos, de dar a conocer lo que hace, cómo funciona o qué novedades tiene. Pero también son los propios públicos los que demandan esa información de las entidades que les interesan. Hasta hace un tiempo, la empresa que no comunicaba simplemente no existía. En la actualidad, con las redes sociales y la llamada democratización de la información, no es que no exista, es que si no comunica, otros lo harán por ella. Las formas de comunicarse por parte de la empresa se han multiplicado. Por ejemplo, las mencionadas redes sociales suponen un canal directo, cercano e inmediato que ayuda a la empresa a crear relaciones duraderas y establecer una comunicación bidireccional con sus públicos. Sin embargo, estos nuevos canales no han restado importancia a los tradicionales, los medios de comunicación. Simplemente, a los medios de comunicación de siempre, los medios impresos, la televisión y la radio, se han añadido los medios online. Estos gozan de la inmediatez y la capacidad de llegar a cualquier rincón del mundo tan necesaria hoy en día. Sin embargo, sean medios online u offline, el objetivo de la comunicación sigue siendo el mismo, servir de vínculo entre una empresa o una entidad y sus públicos. Es clave, por tanto, difundir la información de la empresa de la manera correcta, con los contenidos apropiados y eligiendo los medios adecuados. La comunicación empresarial engloba diversas actividades, como la comunicación interna, la organización de eventos, la gestión de las redes sociales y un largo etc. Dependerá de la empresa, de sus necesidades y del equipo humano con el que cuente, entre otras cosas. Sin embargo, entre las funciones más importantes que se desarrollan dentro del Departamento de Comunicación en el día a día, están las de Gabinete de Prensa, también llamado Gabinete de Medios, Gabinete de Comunicación, Gabinete de Relaciones con los Medios de Comunicación. Una de las denominaciones más usadas, al menos en España, es la de Gabinete de Prensa. Por eso he querido titular así este vídeo. Pero es indudable que este nombre se ha quedado obsoleto. En vez de prensa debemos hablar de medios de comunicación, en un sentido amplio, puesto que de lo que se encarga es precisamente de eso, de ser el interlocutor entre la empresa o la entidad y los medios de comunicación, refiriéndonos a todos, los medios impresos, la televisión, la radio y, por supuesto, también los medios online. Algo peculiar de estos gabinetes es que, en cierto modo, trabajan también para los medios de comunicación, porque parte importante de su trabajo es establecer relaciones duraderas y de confianza con los medios, facilitarles su trabajo y producir o convertir la información que genera la empresa en algo útil e interesante para los medios. Es decir, convertir las relaciones en un win-win, en el que la empresa se beneficia porque consigue visibilidad y repercusión a través de los medios, y estos se benefician porque tienen un proveedor de contenidos valioso. Con los medios de comunicación online y offline nos relacionamos de muy diversas maneras. Se trata de un trabajo del día a día con el que crear relaciones de confianza mutua. Es importante que los periodistas nos conozcan como profesionales, que sepan qué tipo de información o contenidos les podemos ofrecer, que tengan la seguridad de que pueden acudir a nosotros como profesionales cuando estén preparando temas relacionados con nuestra empresa, nuestro sector o industria e, incluso, para temas que pueden ser colaterales, pero en los que nuestra empresa tiene algo que aportar, como conciliación familiar, gestión de equipos globales, el mundo del emprendimiento, temas más amplios, pero de los que muchas empresas pueden hablar desde la experiencia. Los medios acudirán a ti como profesional si saben que estarás disponible, les facilitarás su trabajo en la medida de lo posible, cumplirás los prazos para enviar la información que has acordado, etc. Esa relación de confianza hará que cuenten contigo con el beneficio consiguiente para tu empresa y que, incluso, si llega el caso de tener una información que puede perjudicar a tu compañía, es muy probable que, antes de publicarlo, tengas la oportunidad de dar el punto de vista de la empresa o, al menos, estar preparados para minimizar los daños. Como decía, podemos relacionarnos con los medios a través de distintas acciones. Podemos organizar un desayuno o comida con un número reducido de periodistas o bloggers, una rueda de prensa con un grupo más amplio. Podemos acordar una entrevista con un medio concreto o enviar a algunos seleccionados una muestra de nuestros productos para que los prueben y puedan escribir su opinión sobre ellos. Para elegir la acción más adecuada tendremos en cuenta factores como qué vamos a comunicar, qué presupuesto tenemos, tiempo para organizarlo, qué resultados esperamos, etc. Será nuestra experiencia la que nos indique, dentro de esos condicionantes, lo más adecuado. Por poner un ejemplo que puede parecer extremo pero que personalmente he vivido, hay empresas que consideran que alcanzar un número determinado de fans en su página de Facebook es suficientemente relevante como para enviar una nota de prensa a los medios. Pues bien, me temo que no lo es, si no hay detrás alguna historia relevante que contar, claro. De todas las formas de relacionarnos con los periodistas, sin duda la más frecuente, la más utilizada en el día a día, es la nota o comunicado de prensa. Esta, a grandes rasgos, es un documento escrito que contiene la información relevante de la compañía que queremos trasladar a los medios de comunicación target, es decir, los que son nuestro objetivo, para que lo publiquen o emitan. Para que los medios tengan la información general más relevante de la compañía, utilizaremos el dosier de prensa. Ambos documentos, el dosier y las notas, son parte imprescindible del trabajo diario de un gabinete de medios. Por último, quiero hacer un inciso para aclarar que cuando hablo de los bloggers, me refiero a aquellos que funcionan como medios de comunicación online, es decir, que publican regularmente contenidos de calidad con el objeto de informar a sus lectores, sean de tecnología, automoción o belleza, da igual la temática. Por tanto, cuando hablo de periodistas, si no indico lo contrario, me estoy refiriendo también a ellos. El dosier de prensa, o presquit en inglés, es la carta de presentación de una empresa o entidad de cara a los medios de comunicación. Este documento recoge la principal información de la compañía, a qué se dedica, los productos o servicios que ofrece, su historia, quiénes son sus directivos, los datos económicos de los últimos años, etc. Es necesario puntualizar que un dosier de prensa no es un catálogo ni un folleto publicitario. Es un documento informativo, por tanto, se debe redactar con un lenguaje periodístico y no publicitario. Hay que tener muy en cuenta a quién se dirige, es decir, a periodistas, por lo que debe contener hechos y datos. Aquello que pueda usar el profesional de los medios para conocer mejor a la empresa o entidad o para preparar un reportaje sobre ella. Su cometido es facilitar toda la información relevante de la empresa a los medios de comunicación. Es importante que esté siempre actualizado. Pero no se trata de un documento para informar de novedades a los periodistas. Para eso se utilizará una nota de prensa o se organizará otro tipo de acción. El dosier de prensa sirve precisamente para complementar a estas otras acciones. Podemos convocar una rueda de prensa para anunciar el lanzamiento de unos nuevos productos muy novedosos y al finalizar entregaremos junto con la nota de prensa el dosier para que los asistentes sepan lo más importante de la compañía sin necesidad de ir a buscar la información por su cuenta en la web o en otras fuentes. O podemos haber acordado una entrevista con un medio y un directivo de la compañía y el dosier de prensa le servirá al periodista para conocer más en profundidad a la compañía y poder preparar las preguntas de la entrevista de manera más acertada. Como siempre, se trata de facilitarles el trabajo a los medios y esta es una herramienta muy útil para ellos y también para nosotros porque nos evitará tener que estar preparando documentos nuevos cada vez que tengamos una acción que pueda requerirlo. O incluso si un periodista nos hace preguntas sobre la empresa en muchos casos podremos resolverlas enviándoles el dosier de prensa cuyo contenido estará previamente aprobado por la compañía. El dosier de prensa es un documento dinámico en varios sentidos. Por una parte, no existe un estándar que deba ser utilizado por todas las empresas o entidades. Dependerá mucho del tipo de empresa que se trate, el sector, el tipo de servicios o productos que ofrece, si es una multinacional o una pyme. Por otro lado, el dosier de una empresa debe ir evolucionando y cambiando a medida que la propia organización lo haga. Una empresa puede pasar de ser local, con oficinas o tiendas en un país concreto, a vender en otros países, por lo que tendrá que incluir esos nuevos mercados en el dosier de prensa. Lo mismo sucede si crea una nueva línea de negocio, empieza a cotizar en bolsa o es comprada por otra pero sigue operando bajo su propia marca. Por eso, voy a pasar a enumerar las partes principales que debe tener el dosier de prensa, pero sin olvidar que puede haber algunas que no sean relevantes para el caso concreto de una organización, del mismo modo que puede haber empresas o entidades que encuentren necesario añadir algo más. ¿Qué debe contener el dosier de prensa? En primer lugar, una breve presentación general de la compañía, es decir, el quiénes somos, los valores, visión y misión de la empresa. En segundo lugar, los servicios o productos que ofrece, no de manera pormenorizada, no es un catálogo, sino un resumen de a qué se dedica la empresa o qué líneas de negocio tiene, las marcas, si es que tiene varias, etc. En tercer lugar, las instalaciones de la empresa, su oficina central, otras oficinas, las tiendas. En cuarto lugar, la historia de la empresa y sus hitos. En quinto lugar, una bio o breve currículum de la cúpula directiva, incluyendo al portavoz y su fotografía. En sexto lugar, incluiremos el organigrama. Por otro lado, también el equipo humano. El plan de responsabilidad corporativa. Los datos económicos de los últimos ejercicios, aunque esto a menudo no se incluye. Los gráficos e imágenes que sean clarificadores o aporten información sobre la empresa. Por otro lado, los datos de contacto. Estos son los apartados más importantes que debe contener el dosier. Como digo, debe irse actualizando siempre que hay cambios que afecten al documento, para no proporcionar información obsoleta al periodista. De todas formas, intentemos que sea un documento manejable para el periodista, que de manera relativamente rápida pueda hacerse una idea de lo más importante de la compañía, que sea claro y tan conciso como se pueda. Evitemos ser tan exhaustivos que no haya manera de encontrar nada y en vez de ser una herramienta útil, sea una pérdida de tiempo. El dosier de prensa se caracteriza por ser un documento vivo, dinámico, que debe ser actualizado regularmente. Recordemos que el dosier de prensa es el documento que facilitamos a los medios de comunicación para que tengan toda la información relevante de la empresa o de la institución a la que representamos. Todas las empresas y entidades cambian. Cambian sus directivos, la ubicación de sus oficinas o el número de trabajadores. Por tanto, habrá que modificar el dosier de prensa siempre que sea necesario, a fin de que la información corporativa que incluye no se quede obsoleta. Sin embargo, es lógico que hay determinadas secciones que o bien por su relevancia o porque cambian más habitualmente, debemos revisar más a menudo. Entre ellas podemos destacar, por ejemplo, los cargos directivos y su bio. Es importante que nunca enviemos un dosier con directivos que ya no pertenecen a la compañía. No basta con haber mandado una nota de prensa anunciando el nuevo nombramiento. El dosier debe contemplar los cambios también. Por otro lado, el portavoz, dado que es un interlocutor habitual de los periodistas, si cambia deben saberlo y tener la información básica del nuevo. También las zonas o países en los que opera la compañía. El área de actuación de una empresa y los mercados en los que opera son datos fundamentales que los periodistas deben tener. También la historia o evolución de la compañía y sus hitos. Debe irse añadiendo lo que corresponda, sin olvidar los gráficos que se hayan podido incluir. Los datos económicos. Cuando estén incluidos los datos de los últimos ejercicios, no debemos olvidar ir incluyendo los más actuales. Y, por supuesto, los datos de contacto. No es algo que cambie habitualmente, pero si varían, es fundamental actualizarlos en el dosier de prensa. En principio, el dosier de prensa no incluirá un listado de cada uno de los productos o servicios de la compañía, puesto que no es un catálogo de productos, sino una descripción de las líneas de negocio y a qué se dedica la compañía. De esta manera, no será necesario cambiarlo cada vez que se lanza un nuevo producto o servicio, sino cuando haya un cambio relevante como la creación de una nueva línea de negocio. Por último, destacar que esta obsolescencia del documento debe tenerse en cuenta a la hora de decidir su formato y su maquetación. Y, por supuesto, si se piden a imprenta un número alto de unidades y no están destinadas a algo concreto como una rueda de prensa con muchos asistentes, se corre el riesgo de tener que tirarlos a la basura porque se queden anticuados antes de ser distribuidos. Los formatos online nos facilitan mucho esta tarea. La forma que podemos darle a un dosier de prensa es muy variada, pero lo principal es que cumpla con su función práctica de ser útil para los periodistas. Lo más habitual es tener el dosier en un archivo en PDF editable para que los periodistas puedan cortar y pegar el texto si lo desean. Este documento, con este formato, se puede enviar por e-mail sin problemas porque todo el mundo puede abrir un PDF y no suele pesar mucho. Cuando va a tener lugar un encuentro en persona con los medios, como una rueda de prensa o una feria, se imprimen los ejemplares necesarios y se reparten físicamente, normalmente acompañados de un pendrive para que el periodista pueda utilizar en sus reportajes la información incluida, que normalmente es la nota de prensa creada exprofeso para el evento o encuentro, el dosier de prensa en PDF, las imágenes que puedan ser útiles para los periodistas, como las fotografías del portavoz, de la sede de la compañía, el logo de la institución o entidad, los gráficos que se incluyan en el dosier de prensa y fotografías relacionadas con la nota de prensa, de los nuevos productos o de aquello que sea el motivo del encuentro. Antes, el dosier impreso solía ir con un CD, que incluía toda esa información y algunas empresas usan CDs en vez de pendrips o USB, pero cada vez son menos. Por otro lado, es muy recomendable que en el área de comunicación o prensa de la web corporativa de la empresa se pueda descargar en PDF el dosier. Anteriormente hemos hablado de los contenidos que debe tener el dosier de prensa, pero ¿qué pasa con su estética o su imagen? Lo fundamental es que se ajuste a la imagen de marca de la compañía, o siendo más precisos, a su identidad visual, es decir, los colores corporativos, la tipografía, el estilo, etc. Además, que tenga una estética cuidada con imágenes y gráficos de calidad ayuda, pero si para lograrlo vamos a precisar de un diseñador externo, por ejemplo, y la actualización de los contenidos se va a retrasar o se va a ver perjudicada por esa circunstancia, es mejor crearlo con un programa que sepamos utilizar y podamos usar de manera autónoma fácilmente, como un Word o un PowerPoint, y simplemente tendremos que guardarlo en formato PDF para enviarlo a quien corresponda. El dosier de prensa no está pensado para distribuirse cada vez que se envía una nota de prensa. Existen situaciones concretas en la que tiene sentido enviarlo. Las principales que podríamos mencionar son cuando nace una empresa o establece su primer contacto con los medios de comunicación. Lo habitual es enviar una nota de prensa anunciando la creación de la empresa y acompañarla del dosier, puesto que la compañía es desconocida para los medios y les puede interesar tener toda esa información complementaria. Por otro lado, cuando una empresa llega a un nuevo país o mercado, al igual que en el caso anterior, lo normal es distribuir una nota de prensa anunciándolo y acompañarla del dosier. En este caso, puede que la entidad ya sea conocida a nivel internacional, o no, pero lo recomendable es que el contenido del dosier, además de incluir la información genérica de la compañía a nivel mundial, le dé especial valor a los datos locales. También cuando un periodista va a entrevistar a alguien de la compañía. Incluso si el periodista no lo pide, lo mejor es enviarle por correo electrónico el dosier con tiempo suficiente para que pueda conocer mejor la institución o compañía y así preparar la entrevista. Por otro lado, si se organiza algún tipo de evento al que acudan o puedan acudir medios de comunicación. Por supuesto, si hay una rueda de prensa, se les debe entregar el dosier al finalizar. Y si la empresa tiene presencia en una feria o evento similar donde es habitual que vayan periodistas, es bueno tener unos cuantos dosiers de prensa impresos para entregárselos a los periodistas que pidan información y para dejarlos en el área de prensa que hay siempre en las ferias. Por último, siempre que un periodista lo pida, debemos enviárselo. Además, debe estar disponible en un formato descargable en el área de prensa de la web corporativa. Lo normal es que sea un documento en formato PDF. Hay casos concretos en los que también se puede enviar. Por ejemplo, hay marcas de moda o de decoración que suelen enviar físicamente el catálogo de sus nuevos productos cada vez que sacan una colección. En ese envío, se puede adjuntar también la versión actualizada del dosier de prensa para que los periodistas lo tengan más a mano. La nota de prensa es la forma más habitual de hacer llegar información a los periodistas. Por supuesto, dejando a un lado las conversaciones habituales con los mismos por teléfono o por e-mail. Cuando una empresa o una institución tiene alguna novedad o información de cierta relevancia que quiere dar a conocer a los medios de comunicación para que sea publicado, y llegue a su audiencia, suele enviar notas de prensa. Incluso cuando se trata de grandes anuncios de mucha importancia, la nota de prensa complementará a otras acciones como las ruedas de prensa. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es una nota o comunicado de prensa? Según Wikipedia, es una comunicación escrita dirigida a los miembros de los medios de comunicación con el propósito de anunciar algo de interés periodístico. Normalmente se envía por correo electrónico a redactores de periódicos, emisoras de radio, estaciones de televisión, así como a medios en línea y a blogueros. Creo que esta definición es clarísima. Por tanto, voy a pasar a detallar por qué son tan importantes las notas de prensa. Lo primero es que, como he dicho, es la forma habitual de enviar información a los medios. Por tanto, es nuestra oportunidad de atraer su atención, que se fijen en nuestra empresa y en la información que les facilitamos y decidan hacernos un hueco en el medio para el que trabajan. Lo voy a decir de otra manera aún más clara. Es la oportunidad de nuestra empresa de ser conocida por miles o millones de personas sin tener que pagar por ello. Totalmente gratis. Bueno, totalmente dejando a un lado el coste de los profesionales que llevan a cabo este trabajo. Pero nada más. Aún voy a decir más. En España, una página de publicidad en un medio impreso puede ir desde los 1.000 o 1.500 euros de un medio con una audiencia pequeña a los 10.000 euros o más de medios de mayor tirada y relevancia. Hay medios más baratos, pero en general están en esa horquilla. Pues bien, salir en unos medios es más difícil que en otros, está claro. Y dependiendo del target de nuestra empresa, nos interesa un perfil de medios u otro. No nos dan igual. Pero en líneas generales, ¿es importante o no para nuestra empresa hacer bien las notas de prensa y que sean publicadas? Ahora voy a dar un paso más y pido que nos pongamos en modo audiencia. Sea lector de medios online, de un diario, estemos escuchando la radio o viendo la televisión. ¿Qué hacemos casi siempre cuando aparece un anuncio en el soporte que sea? Cada uno puede pensar su respuesta. Y voy más lejos. Si nos queremos comprar un nuevo móvil y por tanto prestamos atención a lo que vemos y leemos sobre este tema, ¿quién tiene más credibilidad? ¿Un periodista que publica su experiencia de uso al probar un modelo determinado? ¿O un blogger que habla del móvil que tiene y usa? ¿O un anuncio a toda página o en la televisión que sabemos que es pagado por la marca y que dice que es la revolución de los móviles y que es el dispositivo que va a revolucionar el mundo de la movilidad? De nuevo, que cada uno medite su respuesta. No voy a echar por tierra el valor de la publicidad, ni mucho menos. Creo que tiene algunas ventajas notables en diversos aspectos respecto a trabajar con los departamentos de redacción de los medios. En muchas ocasiones he recomendado a mis clientes invertir en publicidad por diversas razones, pero desde luego la credibilidad no es el punto fuerte de la publicidad y sin embargo los medios en general, en su parte redaccional, o sea, la no pagada, sí gozan de una gran credibilidad para el usuario o consumidor. Por último, las notas de prensa ayudan y mucho a optimizar el posicionamiento SEO. En resumen, es muy importante sacarle todo el partido posible a cada nota de prensa que distribuimos. Escribir una nota de prensa es muy fácil, hacerla bien y que nos la publiquen no tanto. A la hora de ponernos a escribir una nota de prensa tenemos que partir de una premisa, tener algo relevante que comunicar, pero no relevante para nosotros, para nuestra empresa, sino para la audiencia a la que nos dirigimos. Cuando una empresa no tiene mucha experiencia en materia de comunicación, le pasa como a la mayoría de las madres y los padres con sus niños, que siempre les parecen guapos. Pero remarco un aspecto que define a la nota o al comunicado de prensa. Tiene el propósito de anunciar algo de interés periodístico. Es decir, una empresa o una entidad pasa por muchas situaciones que son de gran relevancia para ella, pero no tiene por qué ser noticiable. Además, bombardear a los medios con notas de prensa irrelevantes y que les hacen perder el tiempo nos hacen perder credibilidad ante los medios como profesionales y como empresa. Y cuando realmente tengamos algo interesante que contar, será difícil que nos presten atención. Suelo poner un ejemplo porque lo he vivido personalmente. Para una empresa, alcanzar un número alto de fans en Facebook puede ser un hito importantísimo, pero no es noticiable. Sería noticiable si hay una historia detrás. Por ejemplo, si un pequeño comercio artesanal de un diminuto pueblo alcanza miles de fans, pues es posible que para determinados medios sea relevante la historia que hay detrás. Es decir, ¿por qué tiene esos fans? ¿Qué ha hecho para darse a conocer en el mundo? ¿Para destacar frente a empresas multinacionales? Suponiendo que los fans sean reales, lo relevante es, o puede ser, la historia. Por tanto, lo primero para escribir una nota de prensa es pensar qué vamos a comunicar. En segundo lugar, pensemos a qué audiencia queremos llegar, siendo objetivos. Y no se trata de llegar a todo el mundo. Pensemos quién realmente es nuestro target y de esta manera, a qué medios vamos a distribuir nuestra nota de prensa. Llegado a este punto, quiero mencionar que un ejercicio muy útil es conocer en profundidad a nuestros medios target, saber sobre qué escriben o hablan, qué enfoques les interesan, qué tipo de noticias o informaciones dan. Esto nos puede dar muchas ideas sobre qué podemos aportar como empresa que encaje con lo que hacen y nos evitará cometer muchos errores. Por ejemplo, si eres una pequeña o mediana empresa y ves que un determinado medio o periodista sólo habla de grandes corporaciones, no pierdas el tiempo, no le interesas. Bien, ya sabemos qué queremos contar, a qué públicos y medios nos dirigimos y qué temas o enfoques interesan a esos medios. Tenemos mucho ganado y podemos empezar. Simplemente, céntrate al escribir la nota de prensa en qué es interesante para tu público, qué le aporta valor o información útil. Estructúralo empezando por lo más importante, contestando las preguntas básicas del periodismo, el qué, quién, cómo y dónde de tu noticia y después pasa a desarrollarlo. Pero no excedas más de una página o como mucho dos con tu nota de prensa. Siempre puedes incluir enlaces a las webs donde se pueda ampliar la información. Por último, recordemos otro aspecto importante. Una nota de prensa no es publicidad. Tiene que tener interés, valor e información. Es recomendable la dosis justa de autobombo. Me refiero a esos titulares hiperbólicos tipo ¿Quién Eteco presenta las placas solares que revolucionarán la industria? Si realmente la van a revolucionar, puede estar en parte justificado, aunque debería ir acompañado de un argumento que lo apoye. Pero si no, mejor dejar esas frases para los eslogans publicitarios. Como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Es decir, como en todo, cada profesional tiene sus gustos, aunque es cierto que la estructura de una nota de prensa es bastante estándar. Las partes básicas que suele tener son en primer lugar la cabecera. Siempre debe incluir el logo de la empresa o la institución, que suele ir en la parte superior derecha, aunque no siempre. También hay quien pone en esta cabecera, en el lado izquierdo, la frase nota de prensa para que el receptor la identifique de inmediato. Yo personalmente no lo pongo, aunque en el asunto del email sí que pongo NDP antes del titular de la nota, es decir, la abreviatura de nota de prensa para que el periodista lo sepa. En segundo lugar está el titular, fundamental para atraer la atención del periodista. Si no le engancha no seguirá leyendo. Es recomendable que no supere las 10 palabras, aunque las notas de prensa más técnicas suelen ser más largos. Si se puede incluir alguna keyword ayudará a mejorar el posicionamiento SEO. Pero siempre recordemos que escribimos para personas y no para máquinas, así que si no encajan nos olvidamos de las keywords. En tercer lugar vienen los destacados. Son una o dos frases con ideas principales que apoyan o complementan al titular, aunque no siempre se incluyen. Después vendrá la entradilla, que son las primeras líneas de cuerpo de la nota de prensa. Incluye la ciudad y el país donde se envía la nota de prensa y la fecha en primer lugar. Y seguidamente un resumen, como digo, en dos o tres líneas con lo más importante de la nota de prensa. Se suele decir que en esta parte se debe contestar al qué, quién, cómo, dónde y por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué lo hizo? Después vendría el cuerpo de la nota de prensa. Es el texto donde se desarrolla lo que queremos comunicar. Debe seguir lo que llamamos estructura de pirámide invertida. Es decir, lo más importante primero y lo menos relevante al final. En suma, es entrar en detalles sobre lo que hemos adelantado en el titular y la entradilla. Se puede acabar el texto con una frase que recoja o resuma lo principal. Después vendrá el boilerplate o acerca de que resume en un párrafo lo que es la empresa y a qué se dedica. Lo esencial, este párrafo se incluye siempre al final de la nota de prensa y no suele variar. También suele incluir un enlace a la web de la empresa e incluso a sus redes sociales. Y después vendrán los datos de contacto. Son los datos de contacto para los periodistas, no para el lector de la noticia. Esto, al igual que el boilerplate, no se publica. Simplemente es la persona de contacto en el departamento de comunicación o en la agencia de comunicación que envía la nota de prensa con su cargo, email y teléfono por si el periodista tiene alguna duda. A veces, las imágenes que acompañan al texto se incluyen en la nota de prensa, maquetadas en la parte del texto que corresponda. En otras ocasiones solo se mandan adjuntas en el email. De cualquier forma, intentemos ser concisos en la nota de prensa. Y si puede ocupar una página, mejor que no dos. Más de dos es excesivo. El titular es el gran gancho de la nota de prensa. No ya para que te la publiquen, sino incluso para que el periodista se la lea o no. Me atrevería a decir que casi te la juegas todo a una carta porque es muy improbable que un periodista que recibe decenas e incluso a veces más de 100 notas de prensa diarias invierta tiempo en seguir leyendo una nota de prensa cuyo titular no le engancha. Por tanto, es muy importante invertir el tiempo que sea necesario en que el titular valga la pena. Pero tampoco hay que ponerse nervioso. Con estos consejos y un poco de práctica te resultará bastante fácil saber cómo debes expresar la idea clave de la nota de prensa dándole forma de titular. En unas 10 palabras podrás concentrar lo que quieres decir. Como siempre, cada sector es un mundo y no es lo mismo escribir una nota de prensa para anunciar unos nuevos discos duros dirigidos a un público profesional que presentar una colección de un nuevo diseñador y lo que llama la atención a un periodista de un tipo de medios es distinto de lo que puede ser atractivo para otro. Así que tengo que generalizar con las recomendaciones que puedan ser útiles para escribir la mayor parte de titulares. Empecemos. Primero, piensa a quién te diriges. Tendrás que seducir al periodista con un titular que pueda seducir luego a tu audiencia. El periodista, por supuesto, en muchas ocasiones cambia el titular, pero si lo que le cuentas en el titular no piensa que pueda interesar a sus lectores o a su audiencia no prestará atención a la nota. Por tanto, adapta el titular, su lenguaje, estilo y lo que dices en función de a quién quieres llegar. En segundo lugar, sé breve y directo. Insisto, procura no superar las diez palabras. En tercer lugar, intenta incluir alguna palabra clave de manera natural. Es decir, se encaja en el titular. Si no, olvídalo. Una vez que tenemos estos consejos claros, ayuda a saber que hay algunos tipos de titulares que suelen gustar a los medios y sin ser una apuesta segura, ayudan. Veamos algunos. En primer lugar, los consejos suelen funcionar tanto en medios dirigidos a usuario final como en los que se dirigen a profesionales o empresas. Y si el titular empieza con un número, aún mejor. Un par de ejemplos. Cinco consejos para elegir la mejor solución de videoconferencia. Esto sería para prensa profesional. Y por otro lado, cinco consejos para bajar el colesterol rápidamente. Para los medios dirigidos a un público más general. En ninguno aparece una marca, ¿verdad? Pero haz memoria. ¿Has leído muchos titulares de noticias que mencionen a la marca con temas así? No me refiero a publicidad, sino noticias. Y tampoco me refiero a noticias, por ejemplo, de lanzamientos de productos, que sí suelen mencionar la marca y el producto en el titular, sino a otro tipo de artículos en los que la marca sale mencionada en el cuerpo del comunicado, porque es un experto de la marca el que da los consejos. Más sutil y más efectivo. En segundo lugar, y ligado con el anterior, las listas de consejos, productos, etc. En tercer lugar, los rankings, como el ranking de los cinco gadgets más útiles para un ciclista. Sigamos, mencionar beneficios para la audiencia o los lectores o solucionarles problemas. Por ejemplo, una empresa de seguridad puede escribir cómo evitar los robos en los hogares durante las vacaciones. Las preguntas también gustan mucho. ¿Está tu móvil a la altura de tus necesidades? Con estos consejos será más fácil acertar con el titular, pero voy a añadir uno último. Mira o lee los medios que te interesan, a los que te diriges y fíjate qué tipo de titulares usan, qué enfoques les gustan. El SEO es la optimización para que una web salga bien posicionada en los buscadores de internet como Google. No sé si es una técnica o casi un arte, pero es muy complejo y hay especialistas para esto. Igual que cualquiera no sabe escribir correctamente, cualquiera no es un SEO por haber leído unos cuantos blogs. En este vídeo solo voy a dar unos cuantos consejos para aprovechar el gran poder que tienen en los comunicados de prensa para mejorar el posicionamiento de la empresa o institución. Pero voy a hacer dos incisos. El primero, que como digo, el SEO es muy complejo e influyen muchísimos factores. Estos consejos pueden ayudar pero no hacer milagros. En segundo lugar, recordar que la prioridad es que nosotros escribimos para nuestra audiencia, aunque primero tendremos que seducir con nuestra nota de prensa al periodista para que lo publique. En cualquier caso, escribimos para personas, no para máquinas, no para Google. Esto quiere decir que los consejos para mejorar el SEO que voy a dar se deben poner en práctica siempre y cuando sea de una manera natural. Digamos que encaje en nuestra nota de prensa. En primer lugar, intenta incluir palabras clave en el titular, al menos una. En segundo lugar, el primer párrafo también es muy importante. Parece que las llamadas arañas de los motores de búsqueda se fijan mucho más en las primeras 90 palabras. Incluye links en la nota de prensa, principalmente a la web de la empresa, pero también a terceros relacionados con la empresa y que tengan prestigio. Será muy útil si los medios online que la publiquen incluyen dichos enlaces. ¿El número correcto? Cada un par de párrafos más o menos. También incluir imágenes y otros elementos multimedia. No solo ayudan a hacer nuestro texto más atractivo para el lector. También nos ayudan con el SEO, sobre todo si incluimos palabras clave en los nombres de los archivos. Además, cuanto más consigamos atraer a los lectores, más relevante será para los buscadores nuestro contenido. Si publican tu nota de prensa en medios de gran prestigio y un alto número de usuarios, también se beneficiará tu posicionamiento. Comparte y haz que se comparta la nota de prensa en las redes sociales. Así que termino ya con dos consejos. Por un lado, que Google penaliza los contenidos duplicados. Así que ojo si publicas la nota de prensa en tu web cuando ya ha sido publicada en los medios. Al menos, piensa lo importante. O no. ¿Qué es el SEO para ti y tu negocio y qué estrategia de SEO estás siguiendo? Por otro lado, no olvides que la tendencia es que los buscadores cada vez están más centrados en el usuario. Esto es, en el lector. Y valoran los contenidos de calidad que enganchan al lector midiendo aspectos como la tasa de rebote y el tiempo de lectura. Así que lo importante es la calidad del contenido. Así pasará el filtro de los periodistas, encantará a tu audiencia y Google te recompensará con creces. A la hora de comunicar mediante una nota de prensa alguna información de una empresa o institución, la premisa es siempre que el hecho sea noticiable, es decir, de interés para los públicos a los que se dirige por su carácter informativo, no publicitario. Esto incluye un amplio espectro, pero algunos de los temas habituales de los comunicados de prensa son, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos productos o servicios, los cambios relevantes en la compañía como la expansión a nuevos mercados, los nombramientos de nuevos directivos, la llegada a un país de una marca internacional relevante, el nacimiento de una nueva empresa o entidad de interés, un acuerdo empresarial importante con otra empresa, los resultados económicos de la propia compañía, las acciones de responsabilidad social corporativa, un descubrimiento o una innovación relevante, un caso de éxito, la participación en ferias o congresos, las historias de superación o de retos en el entorno de la entidad, las fechas relevantes de interés general que están relacionadas con la empresa y con esto me refiero, por ejemplo, hablar de una aplicación para móvil que mide las constantes vitales o que ayuda a llevar una dieta sana aprovechando el día mundial del corazón, también los estudios o investigaciones realizadas con la compañía o la entidad, la obtención de premios, la obtención de certificados de calidad o denominaciones de origen, por supuesto, no todas las noticias interesarán a todos los medios ni a todos los públicos, por eso es necesario segmentar a qué medios comunicamos cada cosa. Para conseguir que nuestro comunicado sea publicado deberemos fijarnos en una serie de factores, algunos de ellos del propio comunicado, llamémosles internos y otros más ajenos al comunicado, digamos que externos. Empecemos con los externos, la base de datos de los medios y periodistas que manejamos es fundamental. Si no está actualizada, no llegarán nuestros correos como es lógico. Por otro lado, deberemos enviar nuestra nota exactamente al periodista que cubre ese tema. No confiemos en que se van a dedicar a reenviar las notas de prensa que reciben al compañero más adecuado, especialmente en las redacciones grandes. Esto no pasa. Hay que segmentar muy bien cuando se envía una nota de prensa. Un factor digamos mixto sería adaptar la nota de prensa al menos en parte al medio al que se la enviamos. Si se trata de una aplicación para móvil de nutrición, le podrá interesar al periodista de tecnología y al que lleva dietas, nutrición o wellness, pero el enfoque que les interesa es bastante distinto. Otro aspecto que podemos considerar externo a la nota de prensa en sí son los aspectos técnicos. Si enviamos adjuntos muy pesados, muchos correos no los recibirán por superar su límite. Si enviamos archivos en formatos que el periodista no pueda abrir, es probable que se vaya a la papelera. O si enviamos una nota de prensa donde la imagen es muy importante como productos de moda y las imágenes no tienen suficiente calidad, no van a poder publicarlo ni aunque quieran. También es importante elegir el momento adecuado. Muchas revistas mensuales, por ejemplo, cierran sus contenidos más de dos meses antes de la fecha de publicación. Si envías a primeros de diciembre una nota de prensa con productos como propuesta de regalos de Navidad, desde luego en esas revistas no podrás salir. Con suerte lograrás un hueco en las versiones online. Pero ojo, a veces los periodistas que llevan la parte online no son los mismos que los de la versión impresa. Respecto a los factores que hemos llamado internos, los que se refieren directamente a la nota de prensa, recordemos que para que nuestra nota de prensa sea publicada, primero tenemos que seducir al periodista que filtra lo que se publica y lo que no, y que éste recibe en ocasiones cientos de noticias en un solo día. Para convencer al periodista de que es interesante publicar lo que le enviemos, deberemos escribir algo relevante y de interés para sus lectores o su audiencia. Por tanto, es fundamental que sea noticiable y novedoso, que la nota esté bien escrita, no porque el periodista no pueda corregir una falta de ortografía, sino porque daremos una imagen tan nefasta que es posible que el periodista la descarte sin más. Y por supuesto, si nuestros textos están mal escritos y cuesta comprenderlos, no tenemos nada que hacer. Así que, para que nos publiquen necesitamos ante todo un tema interesante, una forma de contarlo atractiva, un lenguaje y estilo adecuados al medio y al target, un buen titular y siempre los complementos que hagan falta, sean imágenes, infografías, vídeos o lo que sea. Y por último, voy a mencionar un tema que al menos en España es un poco polémico en el sector, el seguimiento de las notas de prensa. Con esto, me refiero a llamar uno a uno a los periodistas después de enviarles la nota de prensa para asegurarse de que la han recibido y ver si la van a publicar. Por un lado, ya hemos dicho que los periodistas están saturados. Si además de recibir y tener que leerse, 90 notas de prensa, tienen que recibir otras tantas llamadas, la pérdida de tiempo es inmensa. Así que muchos se molestan y con razón. Y su respuesta es que si les interesa, lo publicarán y si no, no. Hasta aquí la versión de una parte y personalmente les entiendo y les doy la razón. Yo soy bastante reacia a hacer estos seguimientos. Pero por el contrario, y esto lo he vivido muchas veces yo misma, a veces envías una nota de prensa que sabes que es interesante y que les puede encajar. Llamas y la respuesta es que no han visto la nota de prensa que les interesa y que se la reenvíes y efectivamente la publican. Me han llegado incluso a decir varias veces que la han eliminado sin leer y que se la mande de nuevo. Esto por no mencionar que hay empresas y especialmente agencias de comunicación que por sistema hacen estos seguimientos. Da igual de qué nota de prensa sea y de a qué medio se la hayan enviado. Por lo que hay becarios o ejecutivos de cuentas que se ven obligados a llamar. ¿Qué es lo mejor? No hay una respuesta única válida. Pero diría que llamar por sistema no y que cuando tienes cierta experiencia sabes o intuyes si una nota de prensa le puede encajar más o menos a un medio. Igual que a veces se les envía a medios que no acaban de ser target pero por si le hacen un hueco. Y notas que tienen más valor unas que otras. Así que cuando el tema merece la pena o es importante yo haría unas cuantas llamadas a unos medios muy seleccionados y aprovecharía no tanto para preguntar si les ha llegado que se supone que sí sino si les interesan. Y si no les interesa sin molestar tratar de indagar qué enfoques o temas les interesan más o qué debería incluir la nota para que pudiesen publicarla. Esto nos puede ayudar mucho a mejorar. En resumen si tenemos todo esto en cuenta las posibilidades de que nos publiquen aumentarán notablemente. No estoy descubriendo nada nuevo si digo que vivimos en un mundo donde el poder del vídeo de la imagen y de lo multimedia tiene un peso enorme. Cada vez se lee menos y lo que queremos es ver y oír. Por esta razón una manera de aportar valor a nuestras notas de prensa es incluir contenidos multimedia. Nuestras informaciones serán más leídas y vistas e incluso más compartidas en las redes sociales una viralidad nada desdeñable. ¿Qué tipo de elementos multimedia podemos enviar para acompañar y apoyar nuestra nota de prensa? Imágenes, por supuesto. Gráficos que acompañen e ilustren los datos del comunicado. Infografías. Vídeos que nos servirán para publicarse en los medios online pero también si tienen la calidad suficiente para ser utilizados en televisión. Cortes de voz por ejemplo de los portavoces especialmente para las radios. Podrás hacer cosas a nivel de imagen muy interesante sin conocimientos de diseño con Canva incluso infografías aunque una de las herramientas más conocidas para las infografías es PictoChart. Cuando preparamos el plan de comunicación semestral o anual lo habitual es que incluyamos un calendario de acciones y en dicho calendario incluiremos las notas de prensa que tenemos previstas. Si esto no es así deberemos crear nuestro propio calendario de notas de prensa con el objetivo de distribuir en el tiempo de una manera equilibrada las notas de prensa que enviamos al menos en la medida de lo posible es decir no saturar a los medios y a nuestros públicos con un exceso de notas de prensa en un periodo y luego pasar otro periodo de silencio informativo. Esto es bastante fácil de organizar porque algunas notas de prensa las podremos prever con antelación por ejemplo el lanzamiento de un producto no se improvisa de la noche a la mañana en una empresa se suele saber con meses e incluso un año de antelación quizás la fecha exacta de lanzamiento cambie un poco pero podremos ubicarlo en nuestro calendario de manera aproximada también hay fechas que sabemos que año tras año son importantes para nuestra empresa o nuestro sector si somos una marca de consumo las navidades serán importantes y deberíamos hacer algo para empujar las ventas si somos una marca de joyas sabemos que San Valentín o el día de la madre son fechas clave y los medios suelen hacer especiales sobre ese tema la convención anual con la fuerza de ventas también es una fecha relevante que puede interesar a nuestros medios de canal y por supuesto si participamos en ferias o eventos se debe comunicar y tampoco se suele decidir de un día a otro por tanto lo mejor es tener el calendario delante y empezar por situar todas esas fechas clave que nos van a dar temas interesantes para las notas de prensa después podemos rellenar los huecos con temas de la empresa más atemporales por supuesto tendremos que tener la flexibilidad suficiente como para reaccionar ante los imprevistos un directivo puede abandonar la empresa en cualquier momento y habrá que comunicar el nombramiento de quien le sustituye o podemos recibir un premio con el que no contábamos todas esas situaciones pueden ser simplemente notas de prensa que añadamos a nuestro calendario o si corremos el riesgo de saturar a los medios podemos dejar como se suele decir en nevera es decir reservadas para cuando sea el momento adecuado las notas de prensa o los temas que sean atemporales o más prescindibles otra ventaja notable de tener este calendario es que podemos planificar con tiempo nuestro trabajo para tener preparadas las notas de prensa con anterioridad y cumplir con los márgenes de tiempo que suelen necesitar los medios para publicar algo por último respecto a cuántas notas de prensa es adecuado distribuir no hay una respuesta correcta depende del sector del valor de las informaciones que enviamos y por supuesto de cuán amplio sea nuestro target de medios con esto último me refiero a que si por el tipo de productos o servicios que ofrecemos las notas de prensa no se envían siempre a los mismos contactos sino que segmentamos según el tema o enfoque de lo que comunicamos aunque el resultado total pueda ser un número alto de comunicados no estaremos saturando a unos periodistas en concreto enviar una nota de prensa es un proceso muy sencillo y bastante mecánico pero cuando no lo has hecho nunca puedes cometer errores que hagan que el email no llegue a sus receptores o que llegue pero no sea publicada hay empresas o agencias que usan software CRM para gestionar sus envíos o plataformas de emailing pero aún no es lo más habitual así que me centraré en el método más sencillo y común utilizar el correo electrónico sea con Outlook u otro para enviar las notas de prensa la forma como yo lo hago es la siguiente abro un nuevo correo y escribo un breve texto introductorio con el mensaje principal de la nota de prensa es decir ¿de qué va? podría ser algo así buenos días te envío adjunta una nueva nota de prensa con 7 consejos para reducir el consumo energético en los hogares de la mano de Pedro Pérez experto en ahorro energético de Kinéteco espero que sea de interés para tus lectores si tienes alguna duda o necesitas más imágenes por favor ponte en contacto conmigo gracias y un saludo Elena Comte a continuación pego el texto de la nota de prensa en el propio cuerpo del email para que lo puedan ver sin necesidad de abrir el adjunto ni de hacer siquiera scroll adjunta mando la nota de prensa y las imágenes o elementos multimedia que vayan con la nota de prensa si dichos contenidos multimedia pesan mucho como un mega y medio o más lo mejor es incluir en el email un enlace para que los periodistas se lo descarguen puedes usar WeTransfer pero ten en cuenta que caduca el enlace de descarga otra opción es compartir un enlace de descarga de Drive aunque hay otras herramientas similares como Dropbox que también funcionan muy bien por otro lado es muy importante recordar que los contactos a los que se envía el email es decir los contactos de los periodistas deben ir en el email como copia oculta para que no puedan verlos el resto de contactos personalmente pongo mi propio email en el lugar del destinatario en el asunto yo suelo poner NDP abreviatura de nota de prensa seguida del titular del comunicado estos son los pasos principales para enviar una nota de prensa los medios de comunicación reciben muchísimas notas de prensa diariamente y las redacciones no suelen estar sobradas de personal por eso para que se fijen en la nota y se planteen publicar el tema debemos facilitarles su trabajo esto quiere decir que por ejemplo si envías un comunicado para publicar en navidades un medio impreso mensual necesitará la información con al menos un mes o dos de antelación mientras que la misma información si se la envías a un medio online con tanta antelación es probable que cuando se pongan a preparar los temas de navidad ni se acuerden de lo que les enviaste los medios online además prefieren incluir elementos audiovisuales al menos imágenes y que preferentemente la referencia lleven links para que los lectores puedan ampliar la información del mismo modo la radio y la televisión en general necesitan vídeos y audios para dar una noticia incluso si lo que hacen es locutar la información que has dado la televisión necesita imágenes de recurso normalmente y la información debe ser más escueta y directa yendo al grano respecto a la temática de los medios pondré un ejemplo que suelo utilizar porque refleja muy claramente la idea si mi empresa o mi cliente es una aplicación para móviles que te ayuda a llevar una dieta saludable le puedes enviar la nota de prensa a medios muy distintos pero no les interesará el mismo enfoque ni los mismos contenidos la nota de prensa dirigida a medios tecnológicos o que publican o hablan sobre aplicaciones móviles querrán saber las funciones y características más técnicas de la app mientras que los medios de lifestyle estarán interesados en los beneficios para la salud que pueda reportar y en los usos del día a día que pueda tener la temática de un medio obviamente es esencial para nosotros cuando decidimos a quién le enviamos una nota de prensa hay medios de salud de economía tecnología o automoción hay medios generales y medios de información local hay medios de canal o B2B sin embargo creo que hay que considerar nuestro target en un sentido amplio ¿a qué me refiero? pongo un ejemplo la empresa de productos tecnológicos dirigidos a empresas o sea B2B puede considerar que su target son los medios de tecnología y los medios sectoriales pero esto no es del todo así si la decisión de comprar tu producto depende directamente de los directores de tecnología de la empresa y cargos afines por supuesto debes estar en esos medios pero no olvidemos que todos además de leer medios relacionados con nuestra profesión también somos personas y leemos otros medios y blogs vemos la televisión y escuchamos la radio por lo que somos sensibles a ser impactados en diversos momentos y voy más allá en el caso que he puesto aunque las decisiones las tome el perfil que he mencionado puede que la demanda de compra del producto venga de otros departamentos por lo que si tenemos contenidos que puedan ser interesantes para otros tipos de medios por ejemplo de recursos humanos empresariales o económicos debemos aprovechar la oportunidad aunque les consideremos prioridad 2 en nuestra estrategia en el caso de la aplicación para móviles que te ayuda a llevar una dieta saludable tenemos claramente varios tipos de medios a los que puede interesar nuestra información y podríamos así multiplicar su visibilidad pero necesitaremos dar a cada medio lo que le es útil esto se traduce en escribir distintas notas de prensa o adaptaciones de la misma nota pensando en cada target y enviar cada nota de manera segmentada a los medios target que corresponde lo mejor si no conocemos bien los distintos medios de una temática y nos cuesta saber qué enfoque necesitan y qué les interesa es comprar algunos medios impresos leer algunos blogs representativos ver programas de televisión y escuchar la radio de dicha temática para saber de qué hablan qué estilo tienen en suma qué les interesa en algunos casos solo necesitaremos cambiar el titular y la entradilla para hacer que nuestro comunicado sea atractivo para distintos tipos de medios de distintas temáticas el curso llega a su fin y no quiero despedirme sin repasar algunos puntos básicos nuestro trabajo el de las personas que trabajamos en comunicación tratando con los medios diariamente es conseguir los objetivos de nuestra empresa de visibilidad branding reputación etcétera apoyándonos en los periodistas colaborar con ellos conocerles y facilitarles las cosas nos va a ayudar y mucho en nuestro trabajo de esta manera el dosier de prensa será una herramienta básica para que los medios conozcan a la empresa o institución de la que formamos parte es fundamental que sea completo fácil de leer y entender y que esté permanentemente actualizado además debes distribuirlo entre los medios en determinadas situaciones que ya hemos visto las notas de prensa serán nuestra herramienta de trabajo regular redactarlas correctamente y enviarlas en el momento adecuado aumentarán sus probabilidades de publicación no olvides que el titular es fundamental pero lo más importante es conocer a tus medios target y adecuar lo que envías a sus necesidades tanto en temática como en stick en ambos casos del dosier y de la nota de prensa es fundamental la imagen que se transmite así que revisa siempre la ortografía y la gramática y lee varias veces lo que has escrito antes de enviarlo siguiendo los pasos que hemos ido viendo a lo largo de este curso estoy segura que tu relación con los medios se verá muy beneficiada y lograrás atraer la atención de los periodistas hacia las informaciones de tu empresa o institución esto se traducirá en una mayor repercusión mediática y visibilidad y prestigio para tu organización o ¡Gracias!